Sin ti no puedo hablar Dime qué debo hacer por tu calma Cuando tú, tú lo ves, tú te emocionas Dime si tú te enamoras Tú, tú, tu amor en mi corazón Sin ti no puedo hablar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo No puedo respirar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Mi amor No, no me dejaste en soledad Yo quiero pura felicidad Yo no quiero perder ningún día Ay, mi ama, quiero que sonrías Tú, tú, tu amor en mi corazón Sin ti no puedo hablar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo No puedo respirar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Pero yo siento tu calor Sin ti no puedo hablar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo No puedo respirar Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo